Música Hola mis amigos, gracias por estarme acompañando en otro nuevo video Miren, hoy les voy a estar enseñando algunas plantas que yo tengo en macetas de colgadera Miren, a ver como se les hace, cual les gusta Miren, por ejemplo, tengo este cactus que lo tengo sembrado en una maceta de colgadera Ahorita está lleno de botones Miren, está muy bonito Este ya que abra bien sus flores, les voy a hacer otro video para que miren y aprecien su belleza Este es el cactus de primavera Música Miren, esta la tengo en una canasta Este, anteriormente la tenía en una maceta de colgadera más pequeña Pero empecé a mirar que las ramitas me estaban empezando a echar raíces aéreas Entonces, como que la plantita buscaba de dónde agarrarse Ya estaba, este, muy pequeña su maceta donde estaba Entonces la cambié Y miren, le gustó el cambio Este, incluso hasta aquí ya está dándome floración Miren, estas aquí que alcanzamos a mirar Son pequeñas florecitas Todas estas ramitas es flor Y miren, ahí se mira su flor en color amarillo Son flores muy pequeñitas Miren, y está muy bonita, muy bella Y lo que más me gusta de esta planta Este, que no necesita de tantos cuidados Este, yo la tengo, su ubicación donde yo la tengo Este, le da la semisombra Esta planta puede ir directamente en el sol Si la tienen en el sol, les va a dar, este Sus hojas se le van a empezar a escurecer Se van a hacer más oscuras Y va a agarrar un color diferente Miren, ahorita yo la tengo como en color café Pero si le da más el sol Se va a hacer en un color como color rojo más oscuro Y este, yo la, el riego se lo doy dependiendo Que miro que ya la seca, perdón Que la maceta ya está seca Es cuando le pongo agua, miren Entonces, como les digo Para los que van comenzando su Comenzando en la jardinería Pues esta es una buena opción Las suculentas no necesitan mucho cuidado Y son muy fáciles de reproducir Entonces, pues miren Aquí les dejo para que se deleiten con esta belleza Miren, esta otra Que también este se ve preciosa En macetas de colgadera Esta se llama Charlie Son una de las plantas rastreras Que si la sembran en el suelo Este rápidamente tapiza el suelo Miren, está muy, muy bonita Y también es de pocos cuidados Yo la tengo en semisombra Su riego, este, el trato de mantenerla húmeda Este, es lo que sí le gusta mucho el agua Porque ella siempre, este, al Cuando miro que no, que no tiene agua Sus hojitas se le empiezan a hacer como tristes Entonces, una señal cuando ella necesita de agua Le gusta tomar mucha agua Este, su floración es en color morado Su reproducción es muy fácil Yo la he reproducido por esquejes Miren, aquí tengo esta otra Este, la reproducí por esquejes Y su crecimiento es muy rápido Miren, ya el tamaño que está Esta es una hija de esta planta De la planta madre es ella Y aquí, miren Y no nomás este he reproducido He reproducido varias Y se me hacen muy bonitas Miren, que se ven muy elegantes Miren, en maceta de colgadera Miren, que bella está Aquí tenemos esta otra Es una suculenta Esta se llama el collar de rubí Es una planta muy atractiva Debido a sus colores Miren, que bonita se mira Y su color varía dependiendo Este, el sol que le dé Puede estar en color verde O puede llegar a estar en color morado Y es dependiendo el sol que reciba Esta planta puede ir a sol directo O en semisombra Miren, yo la tengo en semisombra Y miren el color que tiene Es un color verde Pero si ustedes la ponen a sol directo Va a agarrar un color morado Miren sus hojitas como se miran Es un color verde Y sus hojas las tiene como ovaladas Miren, se mira muy bonita Miren, esta incluso se miran más largas Miren Más largas y más ovaladas Este, su floración es en color amarillo Miren, que bonita Se mira, se mira como Como si fueran unas margaritas Miren, en mini Y su riego ya depende Este, el clima de ustedes Les gusta estar húmeda Le gusta tener un buen drenaje Miren, que bonita se mira Entonces esta puede ser otra opción Acá tengo otra Ya que la estoy reproduciendo Miren, ella es una bebé Es su mamá, es ella Y miren, ella le da un poquito más del sol Miren, aquí ya se alcanza a apreciar Que su color lo está agarrando En un color morado Ya se está haciendo en color morado Oscuro Entonces ya depende Donde a ustedes les guste Tenerlas O el color que le quieran mirar Saludos para Patricia Bravos Elena Franco Navidad López Patricia Alegría Muchísimas gracias Por estar suscritas Y por estarme apoyando Por comentar Les mando un fuerte abrazo Bendiciones donde quiera que estén Cuídenseme mucho Miren, continuemos Miren, esta otra Que también no puede faltar En nuestros jardines Esta es una planta También muy bonita Muy elegante Esta se llama La cola de burro Esta es una de las Suculentas perfectas Para colgar Ya sea en una canasta O en un balcón Miren, su nombre científico Es el Sedum Morganianum Esta es una de las plantas Que se ajusta bien En el interior Únicamente Nos debemos de asegurar Que esté recibiendo Bastante iluminación Que esté cerca De una ventana Lo único que tiene Esta planta Que es de Pues de lento crecimiento Yo con esta Ya tengo ocho años Y miren Pues el El tamaño Que tiene Pero pues está Pues muy bonita Lo único Amigos Que si la van a tener En una maceta De colgadera Siempre asegúrense Que esté Que la maceta Esté bien reforzada Porque es una planta Pues muy Muy pesada Está muy Muy bonita Lo que tiene Esta planta Que es una planta Muy agradecida Y sus cuidados Son muy sencillos Este Únicamente Que a veces Pues las personas Le tienen Pues como miedo ¿Verdad? Como porque Es muy Muy frágil Sus hojas Se caen Muy 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 fáciles Entonces Necesitamos Tener cuidado En ellos Y pues hay veces Que por eso Las personas Pues le tienen Un poco De miedo Al tocarla Es una Una planta Muy 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 bonita La mayor Parte Del día Le gusta Estar Este Recibiendo Iluminación Por ejemplo Yo la tengo En semisombra Este Si la van a tener En el interior Siempre asegúrense Que esté recibiendo Cuando menos Unas Seis horas De iluminación Que estén Junto a una ventana Donde ella pueda Agarrar Este Bastante iluminación Su color Es un azulado Verde Su riego Yo se lo doy Dependiendo Cada que la veo Ya seca Este Ya que Esta es una De las plantitas Que almacena Su agua En sus hojitas Miren Entonces Ella tiene Reserva De agua Este Otra de las cosas También de esta planta Que da una floración En color rosita Aquí en la punta De sus ramas Ella Este Da una Una flor rosita Ella la tiene presente En primavera Y son colores Muy bonitos A esta planta Lo que le gusta Es tener un buen Drenaje Y pues Como les digo Mantenerla En la sombra No sol Directo Miren Aquí tenemos Esta otra Que viene siendo La cadena De bananas Esta es otra De las suculentas De la familia De los senesios Miren Es perfecta Para ir en maceta De colgadera Igual que las demás Este no necesita De tantos cuidados Le gusta estar húmeda Y le gusta tener Un buen drenaje Miren Tiene sus hojas Como en forma De plátano Miniaturas Y sus hojas Son Un verde Oscuro Miren Muy brillantes Muy bonitas Y les gusta Estar Este Estar recibiendo Luz Luz solar Miren No les gusta Este Estar en En donde En lo oscuro A ellas les gusta Estar recibiendo Luz Yo la tengo En semisombra Y las flores Este son bien pequeñitas Son en color blanco Y además de eso Este Tienen Un olor Que huele muy bonito Miren Ya lo Lo grande Que Que me ha crecido Este a mi Todavía no me ha dado Floración Pero se las he visto A algunas de mis De mis amigas Este las tienen Este ya con floración Y este Es una flor pequeñita En color blanco Miren Aquí tengo Este otro También de la familia De los cenecios Miren Es el Sandía Miren Porque tiene Su figura Como de sandía Sus bolitas Miren Figuran Como si fuera Una sandía Miren Ahí se miran Sus rayitas También es una De las plantas Que pues Almacena Su agua Miren Y también Este Cuidados Muy básico Yo la tengo En la En la sombra Y pues La mantengo Nada más Húmeda Miren Con ella Tengo como Mes y medio Miren Y este Cuando la traje Este Solo sus ramitas Estaban hasta aquí Apenas Alcanzaban a salir Y miren Ya ahorita El avance Que lleva Pues siento Que ya me Ha crecido Bastante Que se me va a poner Pues muy bonita Este He visto Que esta planta Pues está creciendo Pues muy rápido Es otra De las plantitas Que pues también Puede ir En maceta Miren Macetas De colgadera Miren Aquí tenemos Esta otra Que viene siendo El rosario Su nombre científico Es el cenicio Rolellano Miren Aquí lo tengo En esta canasta Esta la tenía Dentro De mi casa De decoración Pero miren Ya la Ya la utilicé Como canasta Ya la reciclé Miren Y aparte de eso Que puede ir En combinación De otras plantas Miren Aquí yo la tengo Con esta plantita Que viene siendo La trandesantía Miren 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 Que hermosa Se mira Aparte De que pues Sus bolitas Se miran Como si fueran Un collar De perla Miren Nos regalan Floración Está en color Blanco Y tiene un aroma Que huele Muy bonito Miren Que hermosa Esta Miren Y acá En la parte De acá Miren Aquí ya la estoy Reproduciendo Aquí ya tiene Otra Miren Que Este Es una sola Planta Que yo compré Miren Y aquí Ya ahorita Yo ya la tengo Pues reproduciendo Miren Esta planta Lo que tiene Que bien rápido Crece Crece bien rápido Y pues Es lo que Se le hace A uno bien bonito Mirarlas En macetas De colgadera Porque lucen Muy bonitos Se miran Muy elegantes Muy bonitas Miren Yo la tengo Donde le da Este La sombra En semisombra Y Su riego Yo se lo doy Ya cada que miro Que su tierra Está seca Es como la voy Regando Miren Y también Pueden tenerla Adentro Únicamente Donde Este Este Recibiendo Bastante Iluminación Miren Cerca de una Ventana Para que Pues Luzca Así de bonita Y este Pues no se les vaya A morir Porque eso Si es Es bien importante Que ella reciba Bastante luz Que hermosa Se mira Y esta plantita No puede ir Al sol Directo Porque si no Se le queman Sus bolitas Miren Sus hojitas Miren Quiero mostrarles Este otro Que viene siendo También un rosario Es un variegado Miren Este también Este es un cenicio Rolellano Miren que bonito Está Con este También tengo Poco tiempo Tengo como Mes y medio Cuando lo compré No tenía Sus ramitas Salidas Y miren Ya lo que ha crecido Y hasta donde Tiene sus ramas Es lo que les digo Que es una planta Que crece Pues Muy rápidamente Y también Miren lo que me gusta Que su floración Que hermosa Está Miren que bonita Está Miren Antes de abrir Tiene la flor Como morada Y ya después Cuando la abre La hace blanca Miren Y aparte Como les digo Tiene un olor Que huele bien bonito Este lo tengo Dentro del invernadero Y cuando entro Este huele bien bonito Como No sé si como A canela O vainilla Pero tiene Un aroma Muy agradable Entonces Miren Es otra planta Que pues También puede ir En En maceta De colgadera Si alguna De estas plantas Que les estoy mostrando Este pues Les gusta Y quieren que les Hable más de ella Cómo reproducirla Cómo cuidarla Este me la pueden Dejar en la cajita De comentarios Y yo con mucho gusto Les hago otro video Miren aquí Tengo esta otra Que también está Bien bonita Esta es en color verde Miren sus hojitas Cómo las tiene Las tiene alargaditas Únicamente Que de esta Este no he sabido Identificarla Ya tengo tiempo Con ella Pero No sé Este Cómo se llama Miren No sé Si alguien La reconozca Y gusta Compartir su nombre Me lo puede dejar En la cajita De comentarios Está bien bonita Esta también Este la tengo En otra maceta Este acompañando A otra planta Y se miran Bien bonitas Ahorita se las voy A enseñar Para que ustedes Miren Que también Todas las plantas Que son de colgadera Este pueden ir En combinación De otras plantas Miren Aquí está Este Miren Aquí la tengo Acompañando A otra planta Esta es La planta Del dinero Que le dicen Miren Así está De grande Nomás como que Este es el puro Palo Crece muy hacia arriba Entonces por eso Le puse este Para que la maceta No se mire Tan sola Miren Y este es lo que Ha crecido Y también miren Florea Aquí tiene su flor Miren Y aquí ya terminó Con su floración Florea en color blanco Pero como les digo No he sabido Identificarla No sé Qué tipo de Cómo se llame Miren Está muy bonita Son plantas Que también Pueden ir acompañando Otra planta Amigos Que las hacen Ver muy bonitas Como son Plantas de colgadera Miren Pues Decoran A las macetas ¿Verdad? Miren Esta otra Que también Está bellísima Esta Lo que tiene Que tiene Un aroma Que huele Bien bonito Huele a menta Miren Y sus hojas Son variegadas Está bien bonita También esta planta Miren Únicamente Que tampoco No sé Su nombre De ella Miren Bueno mis amigos Hasta aquí El video de hoy Espero que les guste Si les gustó Los invito Que me regalen Un like Gracias por estar Suscritos En mi canal Si aún no lo has hecho Te invito Que te suscribas Que compartas Los videos Que me ayudes A seguir creciendo Mi canal Muchísimas gracias Les mando Un fuerte abrazo Bendiciones Cuídense Mucho Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo